Espagueti rojo. Ingredientes para cuatro porciones. Espagueti, un paquete. Agua, un litro. Ajo, dos dientes. Cebolla, un cuarto de pieza. Sal, una cucharadita. Salsa para pasta, tres cuartos de taza. Puré de tomate, media taza. Queso panela desmoronado, media taza. Procedimiento. En una olla, vacía el agua. Y cuando esté hirviendo, agrega el espagueti, la cebolla, los ajos y sal. Deja cocer por siete minutos. Con unas pinzas, retira solo el espagueti. Pasa por un colador. Coloca el espagueti en una olla y agrega la salsa para pasta y el puré de tomate. Mezcla cuidadosamente hasta obtener un color homogéneo. Sirve acompañado con queso fresco y pan rebanado. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina